Vivo en la vida borracho Porque te quiero olvidar Y en cada copa que brindo Te tengo que recordar Mala ya sea mi suerte Y maldito es el alcohol Pues voy buscando el olvido Y me encuentro con tu amor Y tú quizás donde estarás Burlándote de mis afanes Y tú tal vez con quien estás Sabrás que rumbo tendrás Vivo en la vida borracho Me arrastro con mi dolor Que llevo un poco de odio Y un poquito de tu amor No quiero que se me bañe El efecto del alcohol Porque viviendo borracho Engaño a mi corazón Y tú quizás donde estarás Burlándote de mis afanes Y tú quizás con quien estar Sabrá que rumbo tendrás Vivo en la vida borracho Me arrastro con mi dolor Que llevo un poco de odio Que llevo un poco de odio Y tú quizás con mi dolor Y tú quizás donde estarás Burlándote de mis afanes Y tú tal vez con quien estás Sabrá que rumbo tendrás Vivo en la vida borracho Vivo en la vida borracho